A ver de decirte adiós, pa' ver si acerque el momento, y a ver de decirte adiós. Cuando extrañes a tu Padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo, podré borrar en tu amor. Los besos que besa tu Hijo, allá lo escribo yo. Los besos que besa tu Hijo, allá lo escribo yo. Si un día recuerdas a Diego, que siempre ocupo por ti, diré que seas un beso, y ya no me encuentro a ti. A tu madre quiere de uno, de tantos que yo de ti. A tu madre quiere de uno, de tantos que yo de ti. A tu madre quiere de uno, de tantos que yo de ti. Para seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita copar con piedras, con las que yo no pensé. Evita copar con piedras, con las que yo no pensé. Cuando hoy ya no esté contigo Y en tu mente que la rezó Que a veces te abrazaba Y a veces te rebañó Recuerda que fue tu padre Fue el hombre que más me amó Recuerda que fue tu padre Fue el hombre que más me amó